¿Qué pasa con los mosaicos? 4-8-10-9-25, tome nota, 4-8-10-9-25-0-3-4-2 si llama desde otra localidad, probablemente lo atienda el contestador o alguien de la producción seguramente, que después se va a olvidar de su llamado. Así que deje su mensaje en el contestador o bien a través de la página web que usted ya conoce la dirección. También nos pueden contar o compartir con nosotros, che, me quedó linda las luces en la pileta, ahora se ve diferente, puede ser también, ¿no? En fin, hablando de cosas diferentes, vamos a mostrarles ahora esta remodelación, como hicimos en su momento de aquella cocina en blanco y negro. En este caso, usando otras tonalidades diferentes, más alegres, más locas si se quiere de alguna forma, pero quedó bellísimo. Bellísimo, hermosa esta cocina, aparte lo invito a que saquemos juntos algunas ideas, porque quizás lo puede implementar en su cocina. Lo lindo es hacer esta recorrida con la gente que sabe, así que lo vamos a hacer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a ver la remodelación de un comedor a cargo de una joven arquitecta, Agustina Bota. Para esto podemos ver que la arquitecta remodeló un enorme y amplio aparador que guarda distintos objetos. Vemos objetos de distintos lugares de viajes, que recuerdan viajes, distintos momentos de su vida, y entre ellos un simpático pez de mi autoría, color verde, realizado en cerámica y vidrio fundido que integra esta decoración. El color blanco, como vemos, el color blanco de este mueble, otorga claridad y amplitud al espacio. Si bien hay quienes temen el efecto de cansancio en los lugares de mayor uso, como vemos en este caso el comedor, se demuestra aquí que una convivencia duradera entre el verde y el blanco es posible, siempre que tengamos ambientes bien iluminados. El color verde de las paredes le confiere al espacio vitalidad, frescura e informalidad. El juego del comedor, como podemos ver, fue recuperado del mobiliario existente, para lo cual se empleó un laqueado blanco. Es así que realicé para este ambiente un cuadro con colores al tono, con un acento del color rojo, evitando de esta manera la monocromía. El diseño elegido, el Art Nouveau, figuras sinuosas que confieren movimiento y dinamismo al espacio. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en los siguientes micros. Hasta luego. Me encantó el pescadito, me encantó, pero más me gustó el africano, su mulato, no sé qué, con el corcho en la boca. Me mató, me encantó. No, pero ¿saben qué? Cuando decimos de sacar ideas, miren, si a mí, que es un arquitecto, me dice bueno, acá me gustaría pintar esta pared de verde. ¿De qué? ¿Cómo? ¿Verde? Y sí, sin embargo, en ese lugar es un verde manzana, podría ser. Sin embargo, queda muy bonito. Si a mí me decís un verde, digo, jamás. Y sin embargo, por ahí viendo otras cosas, a uno se le abre un poquito la cabeza. De eso se trata. En eso venimos hace muchos años, tratando de sacar ideas. Gracias por habernos acompañado. Llegamos a nuestro final. Como siempre decimos, la salud también es importante para poder disfrutar de ese nuestro ambiente o de esa cocina que acabamos de ver, ese lugar. Estar bien, sentirse bien y poder verlo inclusive. Y verlo de la mejor manera. Así que no se vayan porque llega el doctor Lucas Andreoli. Nosotros nos encontramos de nuevo el próximo domingo, a las 12 y media con el living, a las 13 con esta parte de nuestra casa. Buena semana para todos. Muchas gracias. Y esperamos algunas llamaditas en la semana que nos digan che, me quedó lindo esto. Gracias. Nos vemos. Chau, pásenla bien. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente junto a Otra Visión. Desde SIOA, Centro Integral Ostalmológico Andrioli, siempre con tecnología de avanzada y abordando temas realmente muy interesantes como este, junto con el doctor Lucas Andrioli. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a comentarle algo más sobre las enfermedades de la mácula que son muy frecuentes y muy devastadoras para la visión. Ayer llegó un paciente a la clínica para una consulta sobre algo que es muy común para los oftalmólogos y decía que, bueno, lo había visto otro colega, le había diagnosticado una enfermedad macular, una enfermedad de la mácula, la parte central del fondo de ojo, y que le había indicado como tratamiento la aplicación de unas inyecciones dentro del ojo, de unas drogas. Que ella se lo había hecho, pero que no le había resultado, porque en realidad seguía habiendo igual. Eso es algo bastante frecuente para nosotros. En realidad hay dos o tres consideraciones sobre ese tema. La primera de ellas es que recordemos que hay muchas formas clínicas de maculopatía. Algunas incluso pueden ser quirúrgicas, cuando son secundarias a la formación de unas membranas y hay que extraer quirúrgicamente esas membranas para ayudar a la mácula que se reconstituya o fundamentalmente que no aumente. En segundo lugar, que se avanzó muchísimo en el tratamiento. En este momento hay drogas, se llaman anticuerpos monoclonales. Hay dos tipos de drogas fundamentalmente en este momento que estamos utilizando. Eso es lo más nuevo que hay en el mundo para esto. En todo el mundo se trata de esta manera. Las enfermedades maculares exudativas, húmedas, no las secas. Pero estas drogas, si bien significaron un gran avance en el tratamiento, significan, en la parte práctica, la detención del problema. O sea, no podemos regresar atrás. Este tejido nervioso, el que se dañó, la retiene una prolongación del cerebro, básicamente, y esas células nerviosas no se regeneran. Entonces, lo perdido, perdido está. Entonces, probablemente a esa señora no es que la indicación estuvo mal por el colega, o sea, sino que fue muy buena y estuvo correcta. Y probablemente la terapéutica, o sea, la aplicación de esas drogas le fueron de muchísima utilidad en el sentido de que no avanzó su enfermedad macular, sino que se detuvo. Pero no lo podemos esperar mejora de eso. Entonces, cuando uno va a tratar una enfermedad macular, hay que recordar que el éxito significa la detención o la disminución del avance de la enfermedad, pero no el retroceso de la misma. Muchos pacientes refieren mejoría después de estos tratamientos. En realidad, esa mejoría es transitoria y se da cuando hay mucho líquido en la retina, porque básicamente estas drogas también extraen ese líquido. Pero lo extraen temporariamente. O sea, al secarse la retina, al recuperar parte de su morfología normal, mejora la visión transitoriamente. A medida que se va el efecto de la droga, vuelve el líquido y disminuye otra vez la visión. Pero básicamente la idea es detener la enfermedad. El tercer punto a considerar es que son enfermedades crónicas y el tratamiento también es crónico. O sea, crónica significa que es incurable, como una artrosis, un glaucoma, una diabetes. Uno puede tener controlado su diabetes, pero va a seguir siendo diabético. Entonces, cuando se comienzan con los tratamientos, hay que tener el ánimo de continuar con ellos de acuerdo a lo que el oftalmólogo le sugiera. A veces hay que colocar inyecciones secuenciales mes a mes durante un tiempo, otras veces cada seis u ocho meses, depende de la forma clínica, de la maculopatía y la respuesta al tratamiento. Básicamente, decirles que la enfermedad macular, devastadora en otra época para los ojos, en este momento tiene tratamiento, no tiene cura, pero se puede tener y se puede preservar una calidad de vida muchísimo mejor durante muchos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber compartido otra visión, siempre por Canal 13 a esta hora. El reencuentro será el próximo domingo con otro interesante tema. Pueden solicitarlo vía mail al ICOA, Centro Interior Ophthalmológico Andrioli, o bien aquí a Creavisión Estudio. Gracias por su atención. Buenas tardes.